Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa favorito, Airball, donde salud es felicidad. Yo soy su amigo, el doctor Luis Vázquez Poblaños, con mucho gusto, con gran cariño y con singular entusiasmo para que la gente aprenda cómo estar más sano, física y mentalmente, y que aprendan a conquistar todas sus metas. Eso es algo muy importante. Hoy vamos a platicar de algunos temas delicados, vamos a contestar preguntas del público, que ya dejaron muchísimas. Y muy emocionados porque todos el día de hoy estamos aquí en cabina, así que aproveche que está el doctor Luis, que está el doctor Alejandro, estamos todos aquí en cabina para que le contestemos sus preguntas. Así que el día de hoy va a ser un programa muy interesante y pues muy especial que estemos todos reunidos el día de hoy aquí. Adelante, vamos a unas preguntas. Sí, claro que sí, aquí tengo una de Pepe. Nos dice que es bueno para las taquicardias, nos dice que siente opresión en el pecho y falta de aire. Sí, precisamente eso del té de flor de magnolia es extraordinario, el té de flor de magnolia. Miren que la frecuencia cardíaca normal de un adulto es de 60 a 100, si es nodo sinusal, porque puede ser nodo sin auricular, puede ser de las filas de Purkinje, no nos vamos a meter en tantos tecnicismos, pero si está en más de 100 es una taquicardia. Y eso, voy a explicarles por qué es tan delicado. Alguien dirá, bueno, a mí qué me importa, ¿no? Si es una taquicardia, pues eso qué. Es algo muy delicado porque al tener una frecuencia cardíaca más rápida, más rápida, más rápida, entonces no tiene tiempo para cargarse de sangre el corazón, entonces no tiene tiempo para oxigenarse a sí mismo. Y eso predispone a un infarto. Eso es lo delicado de las taquicardias, que predispone a un infarto. Ahora, también sirve muchísimo bañarse con agua fría, es extraordinario para las taquicardias. Además, sirve muchísimo los baños de asiento con agua, mucho y muy fría. Tomar mucho jugo de tomate con jugo de limón también sirve mucho, además de que es para la diabetes, pero también para las taquicardias. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, aquí tengo una pregunta de Gaby, nos dice que por las tardes se le hinchan mucho las piernas, que amanece bien, pero durante el día pues se van hinchando poco a poco. Pues sí, quisiera verla, atenderla a esa señora, Gaby, porque hay que ver si tiene algún problema de mala circulación o insuficiencia cardíaca o hasta insuficiencia renale, porque eso no es normal. ¿A poco es normal, Lupita, cada vez que alguien se hinche durante el día? No, para nada. Por supuesto que no, hombre. Y de hecho ya lo vemos como normal de tan frecuente que escuchamos este tipo de padecimientos, pero para nada que es normal. Efectivamente, como lo acaba de mencionar, doctor, es que hay un problema en el corazón, en los riñones o mala circulación. Miren, sea cual fuera de las tres diagnósticos, voy a darle un consejo así muy breve, pero lo mejor es que vaya a consultorio ahí a Herbol. Mire, el jugo de jícama es extraordinario, pero el mejor de todos es el jugo de pepino con todo y cáscara, lo mete al extractor, con todo y cáscara, semillas y todo, el pepino. Y hay que estar en un jugo deliciosísimo y ese es el más fuerte diurético que hay. Además, el té de agua de Jamaica es extraordinario, pero en té hay que cocerlo. Y es fuerte, fuerte como diurético. Pero tiene que eliminar las carnes, jamón, salchicha, pescado, refresco, donas, embutidos, todas las porquías que la gente come diario, tocino, todo eso que es puro tóxico, veneno. Bueno, gracias a que comen eso yo tengo pacientes. Les digo un consejo, déjenme sin trabajo mejor. Prefiero eso, prefiero eso. Ya es hora de que despierte, de que la gente abra los ojos, tengan conciencia, tengan más autorrespeto. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, claro que sí, aquí tengo una de Araceli. Nos dice que qué es bueno para el dolor de oído. Ah, qué interesantísima la pregunta. Bueno, para empezar hay que ver el contexto. ¿Es adulto? Araceli. Bueno, tenemos un hombre. Bueno, no importa. Miren, cuando alguien tiene dolor de oído pueden ser muchísimas, muchísimos diagnósticos. Pero si duele mucho, además tiene por ejemplo fiebre, entonces hay que pensar que tiene otitis media aguda. Entonces eso es por el neumococo, ya sea por el moraxia catarralis. Las bacterias ahorita, en este momento, hoy no nos van a importar. Lo importante es que hay que desintoxicar el oído medio. Eso es lo más importante de todo. Porque si se contamina todo el oído medio, se va por la trompa de eustaquio hacia la nariz y hacia la garganta y se enferma todavía más. Entonces conviene que se tome el escorpionazo. Por el amor de Dios, Araceli, hágame caso. Tómese el escorpionazo. Bueno, que es el siguiente jugo. El de 7 limones, 3 dientes de ajo, cebolla, perejil, una pizca de sal, una pizca de chile de árbol. En la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. Unos 10 o 15 días. Empiece a bañarse con agua fría, que eso es extraordinario. Y también para el dolor de oído sigue muchísimo que coja la cebolla morada o blanca o amarilla, la que a usted le guste más. La pica bien, bien, bien y la pone en el exprimidor de limón. Se aprieta y sale un juguito, unas 2, 3 gotitas. Eso se pone directamente donde está el problema. Y también sigue muchísimo poner unas 4 o 5 gotitas de vinagre de manzana. También sigue eso para el dolor de oído. La siguiente pregunta, bueno, Laura nos dice, ¿qué es bueno para los fogazos, doctor? Miren, rapidísimo, eso se quita con fenogreco, que lo tenemos en el consultorio. Lo tenemos en el consultorio, precisamente. Se puede, hay que tomarlo en la mañana. Todas las mañanas una cucharada sopera, bien copeteada de fenogreco. Licuada con medio litro de jugo de naranja. Todas las mañanas, todas las mañanas. Eso es extraordinario. Y miren, la gente que quiere atenderse, ahí estamos todo el equipo Airball con muchísimo gusto para atenderlos. A veces les pueden decir dónde estamos. Sí, estamos en la calle Manuel Doblado, el número es el 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. El teléfono del consultorio 713-0491, 713-0491. Por si usted está interesado en una consulta por vía telefónica, llámenos a ese número y nosotros le vamos a proporcionar toda la información. Así que, llámenos y vayan a cambiar sus hábitos de alimentación, por favor. Así es, y bueno, seguirlos invitando también a que visiten nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos nuestros programas de radio, testimonios acerca pues de la hipertensión, de la diabetes, insuficiencia renal. Bueno, van a encontrar varios testimonios. Ahí en YouTube hay que poner Naturismo Herbol Radio. Y ahí van a encontrar todos estos temas, todas estas preguntas, las respuestas que les damos pues para que se curen, para que se sienten bien. Y aparte, todos nuestros testimonios pues para que se animen a cambiar sus hábitos de alimentación, que no lo piensen más, que nos visiten o que nos llamen porque también manejamos consultas por vía telefónica. Entonces, si usted no se encuentra en León, Guanajuato, si no se encuentra en Guadalajara, bueno, márquenos al 477-713-0491. Se los repito, 477-713-0491 y le vamos a pasar toda la información para que obtenga su consulta por vía telefónica. Aquí tengo una pregunta de Jorge, nos pregunta que qué es bueno para las piedras en riñones, dice que tiene mucho dolor. Es varón, ¿verdad? Sí. Miren, la causa más común, 70% es por calcio y eso es por tomar mucha leche o por estar deshidratado. De verdad, de verdad es por eso, ¿eh? Y la gente va a decir, pero ¿por qué? Si no dicen que la leche es saludable, pues para el becerro, sí, para el ser humano. Nada más le da trabajo al urólogo y al gastroenterólogo y al reumatólogo y a muchos doctores más y a mí también. Entonces, mejor lácteos, nada, ¿eh? A la del herbólogo. También se me olvidaba, ¿eh? Bueno, ya retomando el tema, serios. El 70% son de calcio, otro 20% son de estruvita. Bueno, no importa para el efecto de este. Ahorita, lo importante es cómo erradicarlas. Miren, los baños de asiento con agua caliente, caliente, pero sin que queme, eso dilata los conductos, uretra, ureter, etc. Entonces, fluye más fácil la piedra. Baños de asiento con agua caliente unos 15 minutos. Pero, no es, eso no es suficiente. Hay que tomar mucha agua de jamalca, bien concentrada con mucha miel y hay que llevar dieta vegetariana cruda unos 15, 20 días y con eso se regenera por completo. Y ojalá tome el tónico del riñón que tenemos en el consultorio. También sirve muchísimo para esos dolores insoportables. Entonces, el elixir griego, ese sirve mucho, el elixir griego. Ahí está en el consultorio Herbol. Además, bueno, uno de los componentes, por ejemplo, que tiene lo que es el tónico de riñón, que es la cola de caballo, que es muy buena. Y no nada más tiene la cola de caballo, sino que tiene otros componentes como el palo azul, el taray, la doradilla, los pelos de elote. De varios componentes que nos ayudan a limpiar vías urinarias y a que pronto esas piedritas que están atrapadas entre los conductos o en los riñones salgan rápidamente sin necesidad de cirugía. Porque luego es muy frecuente que escuchamos a los pacientes que si nosotros recomendamos la cirugía. Pero es como, bueno, le pueden hacer cirugía a los pacientes, pero de nada le sirve. ¿Por qué? Porque al cabo de dos, tres, cuatro años vuelven a generarse esas piedritas y pues otra vez el mismo dolor, es el mismo procedimiento. Yo les comento a los pacientes, no nos vamos a estar operando cada ratito. Digo, es doloroso, es fastidioso y además, bueno, pues ahora sí que el bolsillo como anda, ¿verdad? También para estar pagando esos tratamientos carísimos. Mejor es cambiar los hábitos de alimentación para que no se vuelvan a formar esas piedritas. Pero la causa real de que se formen las piedras es que el paciente no toma suficiente agua. Y es muy frecuente en los, no, también en las mujeres, yo pensaba que no, también en las mujeres. También por eso las infecciones de orina en las mujeres es tan frecuente. Sí, es muy común. Pero los hombres, yo veo que también no quieren tomar agua, se toman su refrescote de cola, pero agua, nada. Son necios, necios. Bueno, pues cada quien decide. Así es, bueno, también tan fácil que podamos hacer pues aguas de frutas. Por ejemplo, la sandía es bastante, bastante diurética, al igual que el melón y los tenemos... Sería una cruda, unos 3 o 4 meses mínimo. La mayoría de los miomas se pueden desintegrar, la gran mayoría se pueden desintegrar con naturismo. Hay un tónico, el tónico de matriz y ovarios. Está en el consultorio que tomarlo todas las noches, una tapita. Ese es un coadyuvante. Pero tiene que también tomar mucho jugo de zanahoria. Y con jengibre, con bastante miel. Zanahoria, jengibre y miel. Sí, por ejemplo, las espinacas ayudan muchísimo. El jugo de toronja, nopal, joconostle, sábila. También es extraordinario, diario, diario, diario de unos 3 meses. Y para parar la hemorragia, que licue unos 6 o que lo ponga en el extractor, unas 6 varitas de apio, con el jugo de 6 limones, es buenísimo para las hemorragias. Entonces, hay que dárselo a su esposa para que se pare esa hemorragia. Y después ir al consultorio para que le demos una buena asesoría. Porque hay padecimientos que cuestan más trabajo quitarlos. Y uno o dos remedios, claro, que van a ayudar a que disminuya los síntomas o los sangrados. Pero como para quitar los miomas, como para quitar las piedras en el riñón, no hay como hacer un tratamiento completo para erradicar por completo los problemas. Sí. Bueno, gracias por escucharnos. Recuerde que estamos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por el 95.5 DFM. Muchas gracias, licenciada Lupita. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!